Genesis Remastered llega en su tercera temporada y les tenemos un programa super especial y maravilloso Les vamos a contar la historia donde nuestro protagonista es llevado de su ciudad natal a una ciudad totalmente diferente El rey Nebacudonosor ha dado instrucciones para que enseñen a Daniel y a sus tres amigos todo lo que tienen que saber del lenguaje, tradiciones y la cultura de Babilonia Te esperamos este próximo día de Acción de Gracias para que estés viendo nuestro programa junto con tu familia y si no viéndolo solito Para que disfrutes de la gran historia de Daniel Pero no todo fue color de rosa Detrás de envidias y rumores a Daniel le hacen una trampa y se mira en un gran problema En un gran problema donde Dios le da la victoria Pero te vamos a contar este Día de Acción de Gracias en Genesis Remastered el gran regreso de la tercera temporada Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!